Si me voy antes de ti Si me voy sintiendo por ti Te esperaré en la eternidad Si me voy antes de ti Si me voy sintiendo por ti Te esperaré en la eternidad No vas a llorar por mí No vas a sufrir por mí Viviré en tu pensamiento y en tu corazón No vas a llorar por mí No vas a sufrir por mí Viviré en tu pensamiento y en tu corazón Mientras con tu amor Bailemos por el andar Y juntitos gritaremos Que viva esta casa ya Mientras con tu amor Bailemos por el andar Y juntitos gritaremos Que viva mi bonita ¡Abrida! 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 ¡Abrida Bolivia! ¡Abrida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!